Hello, Palomilla Violeta. Bienvenidos a esta tu burbuja, el té y las hojas, donde nos encanta echar un poquito de chal. Tú no estás para saberlo ni yo para contarlo, pero hoy tengo una invitada muy especial. Hace mucho tiempo tengo ganas de entrevistarla, pero ¿para qué más presentación con ustedes? Samantha Sánchez. Hola Liliana, ¿cómo estás? Ay, pues bien, bien contenta de que por fin vas a saludar a la Palomilla Violeta. Sí, hasta que se nos ha hecho ya reunirnos. Sí, para platicar el té y las hojas. Nos encontramos aquí en Taltizapán de Zapata. Y bueno, ya a mí me gustaría saber un poquito tú que andas todo en este rollo del periodismo y que sabes de todas estas cuestiones de los ayuntamientos y demás. ¿Cómo ves Taltizapán, que ahora es un pueblo mágico? Pues yo creo que es un avance muy importante el que se ha tenido justamente con este nombramiento. Sin embargo, pues hay mucho, mucho, mucho que hacer porque no simple y sencillamente es tenerlo, ¿no? Sino explotarlo ahorita en su máximo y pues generar, ¿no? Generar estos proyectos, estas estrategias para que la gente realmente conozca y disfrute de todo lo que tiene Taltizapán. Oye, bueno, de las cosas que tú sabes que tiene Taltizapán como lo es el famosísimo ex cuartel de Zapata, ¿qué cosas podrías decirle a la gente para que venga a visitarnos? Bueno, para iniciar, yo creo que los balnearios que tiene también, los balnearios rústicos son muy bonitos, es agua natural, es agua fría, agua fresca. Y pues, ¿qué te digo ahí? Ay sí, porque hace mucho calor. Puedes comer algo rico, puedes dormir un rato, descansar, puedes disfrutar de un masaje. O sea, puedes hacer como muchas, muchas cosas en Taltizapán. Simple y sencillamente creo que es un tema de difundir lo que hace cada uno de, pues, de estos grupos, ya sean empresariales, del sector comercial y, pues, los prestadores de servicio, por supuesto. Oye, y bueno, hablando de empresarias, tú eres una gran empresaria. Muchas gracias. Es verdad, yo te conocí y de repente, pues, empecé a ver que estabas echándole todas las ganas a Mary Kay. ¿Cuánto tienes en este? No, bueno, pues, fíjate que yo tengo aproximadamente 10 años. Mucha gente me dice, no, pero es que, ¿por qué? Este no ha sido directora, ¿no? Bueno, es que a la par también hago mi carrera, mi profesión, que es ser periodista. Ya te graduaste, ¿no? Sí, claro. Aparte, estudiadamente, igual también ya dije, ahora sigo una maestría y vamos. Pero bueno, esa es otra historia. Otro té, otro té. Ya estaremos en otro té y las hojas. Pero bueno, ¿cuál es tu misión a largo plazo? ¿Qué es lo que quieres lograr como ser humano para dar ese servicio a través de tu carrera? Fíjate que, bueno, ambas, en ambas, tanto en el tema de periodismo como en el tema de Mary Kay, me encanta la ideología. El tema de la ideología principal de Mary Kay es enriquecer la vida de otras mujeres. Entonces, eso está muy padre porque, ¿qué crees? No solamente es un tema de beneficio propio, sino ayudas a la otra y actualmente ayudas al otro, porque ya ahora hay consultores de Mary Kay y hay directores de Mary Kay, a generar ingresos que son de suma importancia, pero sobre todo también hacer una carrera. Porque Mary Kay no solamente es, como muchas veces se podría decir, vender cremitas. No, realmente Mary Kay es hacer una carrera, crecer dentro de la empresa y sentirte amanecedora de muchos reconocimientos. Bueno, yo creo que eso ha sido así como muy notorio en tu caso, porque sí creo que te has empoderado. Salud y eso que apenas llevamos media salud, amiga, salud, toda la palomía violeta. Bueno, pues no se pierdan la siguiente sección burbuja del té y las hojas. Gracias, Samantha. Algo que le quieras decir a la banda. Bueno, yo creo que algo muy importante es disfrutar nuestro día a día, es vivir y sobre todo poder servir al otro o a la otra. Eso es algo, híjole. Híjole, acabas de decir algo, por eso, por eso, por eso tengo a estas amigas tan queridas, porque en realidad creo que el servicio es lo que nos hace dignos. Y amarnos a nosotros mismos como el prójimo. Y el amor es ese servicio. Pues muchas gracias, aquí estamos y nos vemos en la próxima. Bye. Bye.